bueno amigos en este vídeo vamos a hablar de vainas y este juego que ya lleva tiempo dentro de la plataforma y nos da la oportunidad de conseguir dinero totalmente gratis obviamente te voy a explicar paso a paso cómo participar y además te voy a estar mostrando unos truquitos para participar mucho más fácil y conseguir dinero sin tener que invertir absolutamente nada bien bienvenidos a mi canal franlis donde siempre estamos buscando ese hidro esa aplicación ese juego para aprender y divertirnos pero también ganar dinero y en este caso te estoy trayendo una forma súper gratuita y súper interesante para poder conseguir esas primeras cripto monedas para aquellos que recién empiezan o aquellos que ya están y quieren conseguir algo de dinero extra simplemente por estar dentro de la plataforma vainas el eschen más grande del planeta pero además en el vídeo al final te voy a estar comentando cómo vas a poder participar por 100 dólares que vamos a estar sorteando en nuestra comunidad y en cada vídeo estamos sorteando 10 vs 7 entre las personas que se suscriban al canal dejen un like y un comentario comenta lo que vos quieras pero no te olvides de suscribirte porque a la hora de entregar los premios chequeamos de que realmente lo hayas hecho y si no estás suscrito pasamos al siguiente ganador si los sorteos los ejecutamos luego de pasar los 200 likes así que rompe ese botoncito de like compartirlo con tus amigos con tu familia para que todos puedan participar y nosotros podamos llegar más fácil a esa meta los ganadores siempre los anunciamos en nuestra comunidad de telegram de anuncios donde obviamente puedes pasar te la dejo por acá para que puedas revisar si ganaste en algún vídeo y ahora si pasemos a esta plataforma y esta oportunidad que no tiene desperdicio bueno amigos y ahora si estamos dentro de la página de vainas obviamente la mayoría de mi comunidad sabe lo que es vainas porque estamos dentro del mundo de cripto monedas pero obviamente que también hay mucha gente que entró nueva al mercado gracias a los mini juegos de telegram por ahí entraron jugando un jueguito y se encontraron con un jueguito que es cripto y que no sabe dónde enviar sus monedas sus cripto monedas sus token y demás por eso voy a hacer una breve explicación sobre vainas para que tengan en cuenta vainas es el exchange o el intercambio de cripto monedas más grande del planeta está este y luego vienen todos los demás que obviamente también traemos al canal este es el más importante obviamente vos te podés crear una cuenta yo te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas crearte una cuenta con mi enlace referido y tengas beneficios a la hora de pagar comisiones y algunas cositas que por ejemplo participar del sorteo de los 100 dólares que voy a avisar al final del vídeo ok pero obviamente vos tenés que saber que dentro de esta plataforma vas a poder enviar tus cripto monedas para poder retirar las de acá bolas puedes enviar directamente que se yo a un mercado pago en el caso de que estés en argentina oa una cuenta de banco también puedes hacer trading puedes hacer un montón de cosas también si querés comprar cripto monedas obviamente puedes crearte la cuenta y meterte en el peer to peer o sea en la compra de persona a persona y poder transferirle desde tu billetera virtual tu dinero a una persona que obviamente va a interferir vainas y te van a dar cripto monedas para que vos puedas empezar a operar ok con este juego que yo te voy a enseñar acá no es que te vas a ser millonario no vamos a mentir ni nada no es que vas a salir de acá y te vas a comprar un yate pero si te vas a ir consiguiendo algunas moneditas algunos toques que te van a estar sirviendo obviamente para pagar comisiones o para empezar a generar algo de dinero y empezar a meterte también en el mercado ok bueno esto es la página web pero en este caso vamos a utilizar la aplicación porque el juego está a través de la aplicación de de android en este caso ok estamos dentro de lo que es mi android estamos dentro de mi teléfono también obviamente lo tenemos para lo que es apple y estamos en una versión bastante simplona la más fácil dentro de la aplicación luego te voy a mostrar cómo pasar a la más pro que tiene de todo pero ésta está bastante bien para manejarse rápido porque tenés acá muy pocas opciones y no te marías en principio tenés el mercado en el primer menú donde vas a ver todas las criptomonedas que están en este momento en auge si la más populares también puedes usar la lupita para buscar la criptomoneda que vos obviamente estás buscando luego tenemos el square acá también dentro de lo que es el el menú donde puedes leer las últimas noticias hay mucha gente que se dedica a escribir sobre lo que está pasando en el mercado algunas cositas importantes obviamente hay que ver buscar y saber lo que lo que lo que estamos leyendo luego en el centro este iconito es muy importante porque nos va a dar la oportunidad directamente de comprar vender convertir y depositar criptomonedas ok ese es el que va más vamos a utilizar también como el porfolio donde vos vas a encontrar ahí lo que son tus este monedas lo que vos tenés en tu haber dentro de lo que es obviamente la la aplicación pero también podríamos estar pasando si vamos por acá arriba si al iconito de arriba podríamos estar pasando a la versión pro como ven acá abajo de todo me dice binance pro yo puedo darle clic acá y va a cambiar todo en este caso van a aparecer 850 mil opciones más porque obviamente acá ya empieza la oportunidad de poder hacer trading hacer de todo pero en este caso lo que queremos hacer chicos es el jueguito para poder ganar algunos dolarucos totalmente gratis para eso les voy a decir lo que tienen que hacer es utilizar la lupita que está acá el cuadro donde vos podés escribir y van a escribir lo siguiente vamos a colocar la w la o la t y la d como ven nos aparecen varias opciones vamos a elegir la que dice función perdón si no veo la cámara pero estoy viendo el móvil ok o el celular como decimos nosotros y acá nos va a estar cargando este jueguito que es muy simple chicos cuando nosotros todos los días vamos a tener la opción de colocar una palabra así en este caso nos van a decir de seis letras nosotros nos van a dar una pista y vamos a elegir una palabra una vez que la escribimos nos van a pintar la palabra en el caso de que esté correcta nos va a pintar todo de verde pero por ejemplo acá escribieron escribieron cripto y no es la palabra correcta por lo tanto lo que te indican los colores son las verdes están bien colocadas en el lugar que corresponde y la letra que corresponde las amarillas te están diciendo que esta letra si está dentro de la palabra pero está en un lugar equivocado ok y las que están en negro directamente son letras que no van en esta palabra así que nosotros vamos a tener seis intentos así que podemos tirarnos ahí al piletazo en la primera para ver si podemos pegarla y quizás ya encontremos este las verdes y nos demos cuenta de qué palabra es de todas maneras ya te repito en mi comunidad de anuncios que te la voy a dejar en la descripción vamos a estar dejando las listas de las posibles palabras en ganadores entonces ahí te vas a poder dar cuenta al toque ok pero a medida que vayas leyendo y vayas entendiendo le vas a sacar alto que sin necesitar ninguna ayuda que es la idea de jugar este jueguito no solamente ganar dinero sino que ir metiendo en tu cabeza esos conceptos del mundo cripto que nos hacen falta para empezar a crecer y aprender de verdad más allá de pensar solamente en ganar dinero ok vamos a poner entiendo y vamos a probar con la primera palabra como ven acá te dice el premio en cuestión voy a verlo en la pantalla porque estoy mirando para todos lados dice el premio total son 500 mil puntos obviamente después te explico cómo vamos a poder cambiar estos puntos por dinerito o algunas otras cosas este y tenemos el tema en este caso dice proteín y user vamos a usar el tecladito de abajo para probar la primera palabra p o pro t y una vez que complete todos los casilleros me va a dar obviamente la tecla enter para ingresar la palabra vamos a ver si tenemos suerte la pegamos de una y ya podemos ver acá felicidades la palabra del día del día es correcta no protect y acá nos dicen cuánta gente ha participado el pool de recompensas ok y acá nos dicen completas cinco palabras para poder conseguir recompensas la verdad una locura pero acá hicimos un truquito para poder conseguir la palabra ok te voy a estar mostrando por acá en este caso en mi comunidad de anuncios de telegram que obviamente te la dejo en la descripción vas a encontrar las opciones de las palabras de la semana vamos a estar colocando acá y en este caso palabra de siete letras del word acá teníamos warner protect y control obviamente sabiendo el tema de que estábamos hablando de seguridad y demás se me ocurrió que podría ser o warner o protect pusimos la primera la pegamos pero vas a ver que luego de participar una o dos veces un par de veces ya vas a poder en tu y en encontrar la palabra por vos solo y si no te metes en mi comunidad que para eso estamos para aprender para entender un poco más del mercado ayudarnos entre todos por eso digo que esto lo hacemos más por la comunidad que por otra cosa bueno bien ya entendimos cómo jugar vamos a entrarle toda la semana vamos a meterle a full y una vez que terminemos la semana vamos a estar recibiendo nuestras recompensas en puntos esto puede variar dependiendo la cantidad de gente que participe si vos respondiste las preguntas todas bien si fue de una si tuviste algún error y demás así que varían los puntos pero obviamente queremos saber que podemos cambiar por estos puntos que vamos a ganar para eso vamos a venir acá al iconito que tenemos arriba donde le damos play por ahí y nos va a aparecer este apartado donde nos recuerdan cómo se juega abajo de todo vas a ver que dice ver más le damos clic acá y acá ya tenemos obviamente más detalles de cómo se juega como la repartición así que acá podés leerte todo pero en este caso nos vamos a saltear todo y vamos a ir a la zona de recompensas ok acá vamos a ver la cantidad de puntos que vamos acumulando ya de movida te digo que te conviene no te vas a ir el primer semana y te vas a querer comprar un cero kilómetros porque ni a palos pero a medida que vayas juntando puntos ya vas a ver tus recompensas acá te va a aparecer tu balance yo en esta cuenta no tengo absolutamente nada pero podemos ir a donde dice tienda de recompensas hacemos clic acá y acá vamos a ver un montón citos de bonos y un montón bastante de bonos donde tenemos distintos distintos premios por ejemplo por solamente 20 puntos podríamos estar cambiando por 0.003 bnb en cupón de descuentos para comisiones de trading en spot por ejemplo viste vos querés comprar una moneda y no tenés descuento o sea no tenés para pagar el gas o tenés justo querés comprar que yo 100 dólares en una moneda de si che pero me cobra 1 con 20 me cobra 0 0 monedas para poder comprar esto y me falta eso bueno con estos cuponcitos podrías venir acá y cambiarlos por estos puntos pero es muy poco obviamente que es bastante poco ahora bien también vamos a poder a medida que juntemos más puntos podemos canjearlos por otros cupones en este caso no están apareciendo tantos pero hay algunos donde por ejemplo te dice 0 0.003 en cupones de token spot ok esto quiere decir que vas a poder cambiar este importe en bnb por token reales estos tokens ya es dinero que vos puedes cambiarlo por usb por alguna moneda que vos quieras en este caso esto es muy poco estos cupones varían toda la semana hay cupones de a veces de 5 dólares de 10 dólares y demás pero obviamente nosotros vamos a estar juntando puntos de a poquito y cuando tengamos la oportunidad o la necesidad para poder canjearlo vamos a venir a este centro de recompensas y vamos a estar controlando que nos aparezca que nos aparezca alguna opción que esté copada que nos convenga que dice che bueno mira cambio estos 500 puntos por no no sé 5 dólares 7 dólares 300 dólares qué sé yo ojalá fueran 300 dólares ni a palo pero me imagino que algunos dólares que a bote represente te sirva para como ya te digo comprar alguna moneda enviarte para alguna alguna este alguna cosita que quieras hacer de esa manera vas a estar obviamente participando ahora bien como les dije desde un principio vamos a estar haciendo un sorteo de 100 dólares para la gente que participe esto es una manera de incentivar a la comunidad que empiece a utilizar otras cosas y que sea parte también de nuestra comunidad va a ser muy fácil participar te voy a dejar el enlace en la descripción que va a decir registrate o create una cuenta en vainas aquí también mi código de referido en el caso de que necesites el código y ahí te creas una cuenta ok eso lo haces con correo contraseña bla bla y luego te va a pedir una verificación que hice esa la deberás hacer es muy simple pero vos sabés que estás dentro de una aplicación súper segura como es el primer es cheno el primer este plataforma de criptomonedas del planeta ok te haces eso y luego vas a colocar vas a copiar tu haidí que te la voy a mostrar por acá donde lo encontrás en tu perfil este numerito lo vas a copiar y lo vas a pegar en este post de twitter si te voy a dejar twitter o ex te voy a dejar también este enlace dice te va a decir escribí tu haidí de vainas en este post ok vas a venir acá y vas a escribir como hizo eugenio que le mando un abrazo es el primero que está participando voy colocó haidí taratarara y puso hola sigo tu canal en telegram toda la info realmente de mucha ayuda bueno le mando un abrazo gracias por participar y hacer el aguante tirar buena onda simplemente vas a hacer lo mismo vas a comentar con tu haidí de este de vainas con el cual te registraste obviamente con mi referido y el día lunes vamos a estar sorteando estos 100 dólares por ahí lo hago en vivo por ahí lo anuncio en un vídeo y en en mi comunidad de anuncios vamos a estar sorteando 50 dólares para el primero y 5 de 10 ok 5 de 10 o sea que van a ser este 6 ganadores uno de 100 dólares de 50 dólares de una para que se lleve un premio copado y otros 5 de 10 dólares ya lo digo esto lo hago para incentivar un poquito que usemos otras plataformas para que obviamente también aprendamos para que la comunidad no sólo sea de telegram y los los minijuegos sino que nos metamos en otras cosas ok todos los enlaces te los voy a dejar en la descripción pero además recordar que en este vídeo también vamos a estar sorteando 10 v7 simplemente por suscribirse dejar un like y un comentario chicos bueno por acá les voy a estar me estoy yendo así que les voy a estar dejando con un nuevo vídeo donde pueden jugar un juego un juego en ft para móvil que está pagando de manera gratuita están distribuyendo un eidro que está muy bien muy bueno y ya puedes ver los premios en uno 7 vamos a verlos juntos lo vemos por acá bye bye y